La verdad que es una visita muy importante, te diría trascendental para nosotros porque nos ha permitido articular las miradas que tenemos con respecto al presente y al futuro de Tierra del Fuego. La verdad que haber tenido el anuncio del Presidente de la Nación con respecto a la prórroga de nuestra Ley de Promoción Industrial ha sido por un lado una tranquilidad para todos los fueguinos y las fueguinas, pero también un horizonte y una perspectiva de crecimiento muy importante. Y desde Río Grande, que es la ciudad industrial por excelencia, donde concentramos el 80% de la mano de obra fabril de nuestra provincia, lo recibimos con enorme gratitud. Pero también ahora se abre una etapa de desafíos que tienen que ver con el futuro del desarrollo de Tierra del Fuego, con el futuro del desarrollo de nuestra zona norte también. Entonces un poco la charla de hoy tuvo que ver con eso, con la posibilidad de ver qué proyectos son los que necesitamos encarar, cómo obtener el financiamiento para realmente poder compenetrarnos con el desarrollo de nuestra provincia, generar nuevos puestos de trabajo, poder vincular nuestra industria fabril, pero también con la diversificación de productos. En Río Grande estamos llevando adelante una tarea muy importante con respecto al fortalecimiento de la economía y la industria del conocimiento. Entonces se abre una serie de posibilidades, como decía el Ministro, de crecimiento para Tierra del Fuego, con mucha esperanza y estamos trabajando justamente en eso y esta visita vino a fortalecer por ahí esa mirada que tenemos. Bueno, hablaron dos temas puntuales, o al menos él los mencionó, el tema del puerto de Río Grande y también el tema de la energía eólica. Sí, el puerto para nosotros es esencial claramente, ¿no? Es un proyecto que anhelamos hace muchos años los río grandenses. En algún tiempo lamentablemente quedó trunco y eso generó frustraciones en muchos vecinos y vecinas de la ciudad. Entonces lo que hoy tenemos que hacer es ser claros, conscientes de que hay que trabajar con seriedad, que no se puede hacer anuncios por hacerlo, sino más bien tenemos que consolidar los proyectos y que tengan viabilidad en el tiempo. Entonces eso fue puntualmente lo que hablamos con el Ministro, es decir, la posibilidad de llevar adelante de verdad una obra que para nosotros va a ser el puntal del desarrollo futuro de la zona norte, que nos va a permitir conectar también nuestra producción energética, que nos va a permitir crecer porque es generación de puestos de trabajo, pero también mejorar los costos de logística, mejorar el costo de los alimentos que pagan nuestros vecinos, que son muy caros. Entonces la verdad que el puerto para nosotros es realmente el faro del desarrollo de la zona norte de nuestra provincia.